El delegado en Coyoacán, Valentín Maldonado, colocó la primera piedra de lo que será la clínica veterinaria gratuita Frida, en honor a los perros rescatistas del sismo del 19 de septiembre, la cual estará lista en dos meses y tendrá una inversión inicial de 8 millones de pesos. La perra Frida fue la invitada de honor, ya que gracias a su entrenamiento ayudó a localizar a más de 53 personas que quedaron atrapadas entre los escombros de las viviendas colapsadas por el terremoto de magnitud 7.1. Junto a ella estuvieron los canes Evilieco, de la Secretaría de Marina, que han ayudado al pueblo mexicano en distintos momentos en tareas de rescate. El delegado dijo que las mascotas son una parte muy importante dentro de la familia. Gracias a esta clínica se logrará dignificar el importante papel que representan nuestros amigos en cada uno de los hogares coyoacanenses. Que esta clínica que lleva por nombre Frida brindará un servicio totalmente gratuito, para todos los animales de compañía, para nuestras mascotas. Habrá un equipo de especialistas y por supuesto médicos veterinarios capacitados debidamente para atender todo tipo de emergencias. Informamos que también aquí van a poder recibir sus mascotas, el servicio médico cotidiano en materia de prevención y de todos los cuidados necesarios que deben recibir los animales de compañía en cada etapa de su vida. El jefe delegacional estuvo acompañado por el diputado por Coyoacán, Mauricio Toledo, quien gestionó el recurso para la construcción del centro veterinario, como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, el subsecretario de Servicios Médicos de la Secretaría de Salud Local, Román González Avilés, los tenientes Dante Eduardo Ruiz Domínguez y José Refugio García Arellano, representantes de la Marina Armada de México. Además, quien fue seleccionado nacional y exjugador de los Pumas de la UNAM, Miguel España, José Luis Parejita López, también de los Pumas, y por Carlos López, exfutbolista del Necaxa, Guadalajara y León. Con información de Jaqueline Ramos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.